Si los buzones, los canales de recorrida saben integrar, recorrer, integrar, tratar la información audiovisual como tendría que serlo. La respuesta es sencilla. Existen muy pocos actores que saben hacerlo y por este motivo no se hace, porque requiere competencias específicas y altamente complejas. Para daros un ejemplo, un área se llama Computer Visions. Esta área reúne entre otros la inteligencia artificial, la realidad aumentada, así como el tratamiento de las imágenes y de los videos. La idea aquí es de poder resituar un activo en un contexto a los 360 grados, para decirlo así. Por otro lado, tenemos el Record Management. Esta área es mucho más conocida, supongo, y trata de gestionar y proteger la información crítica recorrida. Aquí, hablando de innovación, la cadena de bloqueo de blockchain, presenta unas ventajas. Podría y puede preservar la información relevante. Garantiza la irrefutabilidad. Y introduce las bases de una descentralización para poder colaborar. Una paréntesis, antes de llegar a la última transparencia. Insisto en la información crítica relevante, porque no se tiene que almacenar todo en una cadena de bloqueo. No olvidar que hay un coste asignado relacionado con el tipo de contenido que se almacenará. Hablando de colaboración, creo que estaremos todos de acuerdo. Los actores del privado, las empresas saben colaborar. Lo hacen de forma estructurada, organizada y unen las buenas prácticas a las herramientas tecnológicas. Sabiendo que las buenas prácticas, un ejemplo concreto, podría ser el online training, la formación de los empleados, según su puesto, su cargo, su departamento, el país o la ciudad o la comunidad donde trabaja. Así como el examen de tercero. Es decir, que la empresa, antes de trabajar, colaborar de cualquier forma, con cualquier tercera parte, exige el cumplimiento de unos requisitos y obligaciones para poder garantizar una resiliencia a riesgo. Y al fin, yo creo que desde mi punto de vista, la herramienta tecnológica es el único, es simplemente un soporte común que permite de forma coherente tener una visión comprensiva en tiempo real de lo que se está pasando a los 360 grados. Ahora, quiero parar aquí un momento. No estoy diciendo que lo tienen todo perfecto en el privado, porque queda muchísimo por hacer. Y puede ser que falta realmente una modernización de la reglamentación. Yo empezaría por el record management. Es lo obvio. Es decir, que si ya podríamos asegurarnos que los datos no se pueden ser alterados, no pueden ser borrables, es fabuloso. Sabiendo que la cadena de bloque, el blockchain aquí, una vez más, lleva su papel y además permite disfrutar de una infraestructura mucho más ciber resiliente. El bonito es que hoy nos ha presentado Inés un proyecto, el proyecto IT. Y yo lo veo realmente como una nueva alternativa y un buen primer paso muy positivo hacia unos avances. Es decir, que ya para mí permite ilustrar la colaboración no descentralizada aún tecnológicamente, pero el hecho ya que se reúnen 10 entidades de 10 países detrás de un mecanismo para proporcionarlo, desplegarlo y gestionarlo me parece fabuloso. Además, el proyecto IT creo que puede reducir, ayudar a reducir la no desaparición, entre comillas, de los contenidos. Y eso lo veo una vez más estupendo. Aquí, ¿a qué me refiero? Me refiero a los modelos B y C que están presentados en el sitio web del proyecto cuando una alerta se está enviando, se puede copiar a unas organizaciones. Eso ya me parece interesantísimo. Y, por último, el proyecto IT también podría ayudar a mitigar un tipo de riesgo, es decir, el riesgo de ciberataque. Y, en particular, me refiero a las entidades que tendrán el papel de recibir y tratar la información crítica recibida desde el canal de recorrido. Aquí me voy a parar. Creo que mi tiempo se ha acabado. Sí. Por supuesto, no sé si habréis visto el PowerPoint o para nada, al fin, ¿no? Yo creo que sí, señor, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Fabuloso. Por supuesto, a vuestra disposición para contestar a las preguntas y colaborar juntos. Aprovechar de las expertisas de cada uno detrás de mí. Hoy he hablado yo, pero detrás de mí somos un equipo. Un equipo, cada uno tiene su campo, viene de un horizonte distinto y nos ponemos todos a vuestra disposición para colaborar y, obviamente, ayudar en el proyecto IT también si hace falta. Gracias por ver el video.